Es así y fue así El Lucho, vecino de mi tía y padre de un gran amigo de infancia Murió, tetra en mano y fue llorado de una manera prudente por mis tías Aceptar a Lucho es uno de esos objetivos nobles que vale la pena imponerse Defenderlo, nombrarlo, acordarse de él De que trabajaba y caminaba como zombie por cinco esquinas Y que también podía cantar Y que se me apareció en sueños con el invento del lenguaje en la mano Curvo, distante, alado Los ojos blancos sobre el cobertizo de la piel Cobre, contento, cortado, castaño Tu nombre tiene la aspiración de cualquier afiliado al partido Lucho Ahora dejemos que la muerte haga lo propio Y llevemos la campera negra a que le arreglen el cierre Lucho Sos para mí, uno La distancia porosa de lo parcial Dos Un padre indulgente Tres El destello de que hay algo que no es de nosotros En todo lo que llamamos mío O casa O frontera En lo que hace al discurso de la crítica, creo No se puede suponer que esto que se escribe se mezcle así porque sí con la vida Esa cosa tosca que siento irseme en todos los fluidos posibles O cada vez que dejo el corazón de verdad y no para terminar un poema Aunque también sé mentir Creer que trabajar y escribir son lo mismo O ponerse en el lugar de crítico y escribir como crítica hasta la poesía Eso es mezclar los tantos Puede ser un signo de época Pero con eso ¿Qué quiero decir? Pasa caminando alguien con algo para decir Pero que no conozco Una lástima Ese puñado de poemas son la base No es que digan lo que hay que buscar Pero lo urgente Es salir del radar de lo que se espera Lo bueno, si breve Sigue siendo poco Pocas cosas tan nauseabundas como un hombre Abriendo una lata de atún en público Para comer y sobrevivir Será lo causante de tal repulsión Toda la mezcla de vida submarina Puesta en ese cachito de acero Sarcófago de abrelatas Pirámide de ladrillo para supermercado Eso que conserva El mar en el mar Lo vivo en lo vivo El agua y el aceite Tengo para mí la explicación de que cuesta imaginarse a ese hombre En un lugar diferente e ideal En donde no se come Y todos somos una comunidad racional Que separa la muerte Y la deja guardada en una cocina En una lata Hasta que vuelva a ser necesario matar Como dicen que pasa ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!